La inscripción registrada en nuestro sistema es de 1.8 millones de niños y jóvenes. Eso todavía representa un 45% del total que regularmente se espera en el ciclo escolar. En los próximos días, un par de semanas, tendríamos una estimación más cercana a lo que esperaríamos, que estamos esperando este año, cerca de un poco más de 3 millones de niños y jóvenes en el sistema educativo. A un porcentaje más allá del 98% de ellas. Sin embargo, hay escuelas en el interior del país en donde tenemos algunas dificultades, principalmente dificultades relacionadas con mobiliario, con docentes y algunas otras situaciones, sobre todo con la infraestructura. El año anterior, ustedes recordarán, lanzamos lo que nosotros dimos por llamar el quinto programa de apoyo, el cual se refería al remozamiento de las escuelas. Más de 3 mil escuelas fueron remozadas y este año estaremos desarrollando una iniciativa que permitirá 4 mil escuelas o un poco más ser remozadas.